Amplia representación de la sanidad de la Comunidad Valenciana en el Fórum Europa en el que la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha hecho balance de sus nueve meses de gestión. El exconsejero de la Sanidad del Gobierno Vasco y exdirector del Departamento de Sistemas de Salud de la OMS, Rafael Bengoa, durante la presentación del acto ha hecho una férrea defensa de la sanidad pública. Allí donde hay una sanidad pública fuerte, la gente obviamente está siendo mejor cuidada, mejor tratada y sobre todo mejor controlada. En esta línea, la consellera ha repasado logros como la recuperación de la Atención Sanitaria Universal o la eliminación del copago farmacéutico, este último pendiente del recurso interpuesto por el Gobierno Central en funciones. Y se ha comprometido a convocar una oferta pública de empleo anual, ya que la última fue en 2007. Este año la consellería está concluyendo la convocatoria de 2007 y sacará las convocatorias acumuladas de 2014, de 2015 y de 2016. El Pacto por la Estabilidad en el Empleo en Sanidad reducirá la temporalidad del 37,5% al 25%. En el turno de preguntas, Montón también se ha referido a la enfermería. Hay que cambiar la manera de atender a los pacientes y poner al paciente en el centro. Y ahí es imprescindible la colaboración de enfermería. El Consejo invertirá en esta legislatura un total de 330 millones de euros para dignificar las infraestructuras sanitarias y se pondrá el acento en los espacios históricamente más olvidados como pediatría, neonatología y urgencias. Así lo ha anunciado la consellera, a quien se le ha preguntado también por el estado de la reversión de las concesiones sanitarias. Primero es ver si es factible y en ese primer paso es en el que estamos desde la Consellería de Hacienda y desde la Consellería de Sanidad. Hemos esperanzado, repito, en que esta legislatura pueda concluir de los cinco con la reversión de dos departamentos, el de Alcida, que no se prolongará el contrato, y el de Marina. Uno de los aspectos en los que más hincapié ha hecho es en la prevención y promoción de la salud a todas las edades. También en reforzar la atención a la cronicidad, potenciando la primaria, la atención domiciliaria y el apoyo paliativo.